Que tú me miras de medio lado, que tú me miras de medio lado Que ya verás la puñalaita que por tu querer me ha andado Que ya verás la puñalaita que por tu querer me ha andado Que ya verás la puñalaita que por tu querer me ha andado Que ya verás la puñalaita que por tu querer me ha andado Que ya verás la puñalaita que por tu querer me ha andado Que ya verás la puñalaita que por tu querer me ha andado Me tiraste los peines por la ventana, por la ventana gana Me tiraste los peines por la ventana, por la ventana gana Me tiraste los peines por la ventana gana Me tiraste los peines por la ventana gana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.